Nosotros, como creadores de televisión, necesitamos evolucionar, evolucionar, perdón. ¿Y cómo evolucionamos? ¿Cómo lo hacemos? Con las necesidades del público. Por ejemplo, la gente dejó de ver televisión porque están cansados de que le interrumpan su programa para pasar de corte a comerciales. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo. Incluimos la pauta en la historia. La incluimos y hacemos que parezca una sola. Y lo hacemos de una manera muy sutil. Debo dejar la sala limpia antes que llegue la patrona. Por suerte, exterminé todas las cucarachas con cucarachorrea. El que a las cucarachas aporrea. María Delaida. ¡Tón, Camilo Ernesto! María Delaida, perdóname por no ser capaz de contener mi pasión. Pero es que este deseo es tan incontrolable como el que me inspira. El que me despiertan. Los nuevos alineos, canedamia. Mezcla de canela y macadamia. Típico de ti, Camilo Ernesto. Meterte con semejante mujer suela barata. Barata yo, mi señora. Barata. Tan barata como las tarifas que tiene este mes a Cancún, la agencia de viajes Gulliver. ¡Respétala! Ella no puede ser así de barata. Los precios de Gulliver son absolutamente bajos. Bajos y trepadores, como los destinos que ella también persigue. Miami, Orlando, Aruba. Puedo ser así de barata, mi señora. Pero también soy muy alegre como sus jingles. Gulliver, mucho para conocer. Gulliver, mucho para conocer. Ay, perdón, mi señora. Bien, en esta era digital, ¿sí? Debemos ser conscientes que la interacción con las redes sociales es fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque debemos estar alertas a la reacción de la gente con nuestras propuestas dramáticas. Y, ojo, ojo, y si es necesario, debemos cambiar la dirección de la historia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para mantener la audiencia? Queridos nietos, no me queda mucho tiempo en este mundo. ¡No! 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 Mi abuelo, mi único abuelo. Lo siento, su corazón sufrió un colapso. Era imposible que sobreviviera luego de que ese avión aterrizara de emergencia sobre la casa de su abuelo. Justo en el momento en el momento en el que él se encontraba sentado defecando, fue terrible como le quedó destrozado el ano. No pudo soportar otro trasplante de recto. Pero noó, ¿por qué? No, 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 no. No, no. Pero ahora sí falleció. No, no. No, no. No. ¡No, no, no! No, no. Pero, de todas maneras, gracias por sus esfuerzos. Puede contar con ello. Hice todo lo que estuvo a mi alcance. ¡No! ¡No! Pues se murió el cucho que caga. Pa'lante. Señoras y señores, la televisión se globalizó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ampliar nuestro espectro mental y ser conscientes que cada vez que escribimos le estamos hablando a mucha gente de diferentes países. Pues órale, patroncitos. Y aquí les traigo la comidita y la preparé igualitito a como lo hacía mi difunta jefecita. Mira, Balurdita. ¿A ti quién te dijo que a nosotros nos importa saber quién coños te enseñó a cocinar? ¿Tú qué tienes en el cerebro? ¿Cotufas? La concha de la lora. ¿Por qué tenés que ser tan humillativa con la pobre mina? ¡Comamos! Y dejaste de boludeces. A mí el de donde tú seas, mami, no me importa. Yo creo que tú lo que debes hacer es plesea, mami, plesea. Bueno, ya. O se calman todos o me voy para la pollada a comer al lado de mis carritos sangucheros, ya. Me gusta ese acentito de macho inca. Ya. ¿Sos puto? ¿Te gusta el pete? Ya, no, ya. ¡Que soy tan le rasgada, weón! Todo esto es solo porque me disco la polola. Coño de la madre, ¿de dónde es que ese acento, chico? Ya tú sabes. No, es que no sé. Este mamahuevo no sé en qué está hablando. ¿De dónde? De chile, weón. ¿No lo identifican, weón? No. No, pero es que siempre me toca el acento más difícil a mí. ¡No! ¡No! Bueno, ya. Entonces, ¿cuál le gusta? ¡Venga! Y como español me fluye muy bien. ¡Olé! ¿Y el final? ¿Qué hacemos con el final? Porque la gente ya no se come ese cuentico de vivieron juntos y felices para siempre. ¡No! ¡No, no, no! La gente ya no se come ese cuento. La gente está esperando algo diferente. Finales inesperados. Estamos oficiando esta ceremonia en la sala de esta casa para demostrar que cuando una pareja se ama no hacen falta grandes lujos ni cientos de invitados que la producción no puede costear. Por eso, sin más, María Adelaida, Camilo Ernesto, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Gracias, padre. María Adelaida, tú... ¿Qué creyeron que lluela una mujer buena, inocente detrás del amor? Pues no. Soy descendiente del clan de ninjas. Asesinos. La orden del caos. Se llevo en cuenta. ¡Es caos! ¡Es caos! ¡Es caos! ¡Es caos! ¡Era un órgano vital! ¿Alguien más tiene algo que decir? ¡Yeah! ¡Me! En realidad, soy el agente encubierta del FBI, Walter Smith. Me hice pasar por médica y argentino para poder atrapar a la líder de la orden del caos. ¡Guau! Ese final no me lo esperaba. ¡Guau! ¡Esto es un milagro! ¡He vuelto a la vida! ¡Guau! ¡Levántate! ¡Resucita conmigo! ¡Resucita bien! ¡Vuelve a la vida! ¡Guau! Bueno, volvimos a vivir, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. Ese final sí no me lo esperaba. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Espero que esto les sirva para que ustedes se inspiren y salgan a escribir la nueva televisión, ¿sí? Y ustedes también en sus casas se dieron cuenta que para escribir televisión no hay necesidad de viajar a Nueva York o a Los Ángeles. Bueno, ahora, si ustedes quieren ir, no se olviden la promoción de... ¡Iku Reber! Viaja por el mundo hay mucho para conocer terrible como le quedó destrozado el ano no pudo so... como le quedó destrozado el ano no pudo soportar el trastorno ya no, Enrico Marika, ¿no puedo decir que ya he muerto? Lo único que tiene que hacer es nada y no puede Perdón, perdón Fue terrible ¿Cómo? Perdón, perdón Fue terrible, ¿no? Todo esto es solo porque me lo dijo Soputa, ¿te gusta el pete? Yaluya Se siente intimidado Ese cunito no hizo así Coño en la madre, ¿de dónde es ese acento, chico? Se lo clavó de verdad, miren Por Dios bendito ¡Pobre! ¡Nosotros! ¿Qué se hace ahora actúa? ¡Guli Gulliver! ¡Hay mucho para ver! ¡Hey! ¡Gulliver! ¡Gulliver!